Profe, muy buenos días. Al Rojo Vivo, Daniel Agudelo, para Ondas de la Montaña. Profe, dado que ya hubo tanta para en estos momentos, después del último partido que jugamos, ¿cómo ve usted al equipo, luego de esta para tan larga, para ahora enfocarse en el partido contra Unión Magdalena allá en Santa Marta? Buenos días. Yo los veo muy bien, muy muy bien al equipo, al grupo. Veníamos ya con el ritmo de competencia y bueno, pasó esto de quedar tantos días sin competir, pero siempre hay que buscarle las cosas buenas a la vida. Seguramente nos va a ayudar a descansar, a recuperar a algunos jugadores que también estaban un poquito sentidos. Y vamos con todo. Primero el partido de Unión Magdalena, que tenemos que ir por los tres puntos y después, bueno, enseguida a meternos en la fase final. Profe, y digamos en el cuerpo médico, bueno, en las instancias médicas, ¿cómo ve la recuperación de un Luciano? El tema de Miguel Monsalve, que nos preocupó mucho su salida en el último partido. Sí, Luciano todavía no se ha incorporado a los entrenamientos, viene bien la evolución de él, muy bien. Y Monsalve sí está entrenando con algunos recaudos por lo que le pasó, pero está entrenando. Estamos bastante bien en cuanto a que se han ido recuperando varios y están agarrando forma para poder competir por la posición, por el puesto de otros. Profesor, Juan Pablo Rubá Jiménez, de aquí en Trote Munera, Ismán Radio, es que han analizado este Unión Magdalena. Es un equipo que en casa se ha hecho fuerte, ha conseguido buenos resultados en su casa. Creo que hay algunos partidos que mereció y no pudo conseguir, por diferentes razones. Partidos que estuvo ganando incluso. Para nosotros es un rival que respetamos a priori, antes del partido, y que llegado el momento trataremos de competir bien y de hacer lo mejor que ellos. Profesor, ¿cómo ve que jugadores como Jaime Alvarado, que están en observación, José Luis Chunga y Edwin Cetere, estén bloqueados para la selección Colombia? Me alegraría mucho por ellos, me alegraría por el grupo, porque eso siempre es un aliciente para el jugador y para el grupo, ¿verdad? En el fútbol nos ponemos contentos cuando a un compañero le va bien, y bueno, ojalá se consolide. Seguramente los va a ayudar a agarrar más confianza en su juego, en lo que están jugando y nos va a ayudar a todos también. Profe, háblenos del trabajo de la definición el día de hoy, porque hoy vimos los recuperadores y los que son más del trabajo defensivo haciendo un trabajo con Francisco Najera y usted trabajando la definición. Cuéntenos, ¿cómo fue ese trabajo? Sí, hoy tocaba un trabajo más específico, teníamos el tiempo para hacerlo. Lógicamente que Pacho es quien se encarga de los defensas, y sí, yo me encargo con el profe de los delanteros, por la posición que yo utilicé alguna vez, pero no por la capacidad seguramente. Es muy necesario, hoy hablaba con ellos, que la evolución del fútbol de este juego ha hecho perder algo a veces en los mismos entrenamientos. Tiene que ver con, a veces con el poco tiempo, con las cargas, con estar cansados para perder ir a lo básico, lo básico es, lo dice la palabra, es la base sobre la que te apoyás. Y el gol, y el rematar para hacer un gol, y el pasar para que otro remate para hacer un gol, es básico. Se entrena tan poco a veces, a lo largo de los años, que llega un momento en que hasta nos parece extraño. Y los jugadores de fútbol, nos parece que llega el domingo y lo vamos a hacer, pero si no lo entrenás, difícilmente te va a salir bien. Nosotros procuramos siempre, semanalmente, tener una sesión específica, tanto para las zonas y para los puestos que requieren esa especificidad, tanto en defensa, en medio campo, como en delanteros, sabiendo que no hay nada mejor que lo global, que el entrenar el juego. Pero que también esto básico debe a veces ser atendido, y bueno, hoy procuramos hacerlo. ¿Cómo ve ese trabajo ya físico? ¿Cómo ve a Jairo, a Aniel Londoño, a Julián Gómez, a estos jugadores que están regresando? Jairo está agarrando buena forma, ritmo, no está todavía en su 100%, ¿verdad? Ojalá estuviera cerca de ese 100%, aunque sea, pero todavía le falta, lógicamente fueron muchos meses de para, pero lo está haciendo bien, va dentro de los plazos que habíamos creído. Londoño ya está entrenando normalmente con el plantel, lógicamente con algunas precauciones también, por lo que había sufrido, las cargas musculares que había sufrido, la fatiga. Y Julián, en el mismo sentido que Londoño, también ya entrenó normalmente, igual que el plantel. Esperamos seguir en ese crecimiento de aquí al partido de Unión Magdalena. Felipe Pardo. Felipe Pardo se integró en igualdad de condiciones que sus compañeros esta semana. Está volviendo a su forma física futbolística, porque una cosa es la forma sanitaria de un jugador, que es cuando le dan el alta por su lesión, y otra cosa es la forma después ya física y la futbolística, ¿verdad? En ese proceso estamos, de que él recupere, es un jugador que nos podría dar muchas cosas en el equipo, y esperamos que en las finales pueda tenerlo. Hablando ya un poco sobre el tema de la final, ¿siente presión con este Medellín de quedar campeón? Nos ha tocado, por los equipos que nos ha tocado dirigir en los últimos años, sentir si esa presión, si se puede decir presión, de que lo único que sirve es ser campeón. Hemos aprendido en este camino también que solo hay un campeón, ¿verdad? Y ojalá y luchamos y nos preparamos para ser nosotros. Pero hemos aprendido que ese fracaso cuando ha llegado y no hemos sido campeones nos ha ayudado después a ser campeón en otro lugar. porque todo es parte de... La vida es un montón de días malos para tener un fin de semana bueno a veces. La vida, la vida del común ser humano que sale todos los días a trabajar, que se levanta horas que no hay ni luz todavía para ir a trabajar, ganar a veces poco y espera ese fin de semana con ansias tratando de ser campeón ese fin de semana, ¿verdad? En la casa. De compartir con los seres queridos los mejores momentos, de darles la mejor sonrisa, el mejor abrazo, si es posible la mejor comida, poderlo sacar a pasear. Ese es ser campeón en la vida también para el común. Y no todos lo consiguen. Hay fines de semana que vos planificás todo eso y no les podés dar ni siquiera eso a tus hijos. Entonces el lunes se vuelve a levantar y va por el siguiente fin de semana para ser campeón el fin de semana. Y el fútbol no es más que esa repetición en un juego. Todos queremos ser campeón. Mis jugadores o el equipo de Independiente Medellín, mejor dicho, anhelan, sueñan y tenemos una ilusión bárbara por ser campeón, igual que la hinchada, igual que los dirigentes. Preparándonos de la manera que nos tenemos que preparar, sabiendo que eso no se consigue solamente por ese deseo, sino que hay que entrenar mejor que el rival, hay que jugar mejor que el rival y aún así a veces no alcanza. Profesor Alco.